Yo que también estuve dentro del closet y que me tardé 4 años en salir Yo hubiera querido que en ese momento alguien estuviera haciendo un video y me dijera Ya, ya, sal, ya, 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 porque ve de todo lo que te estás perdiendo Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Alex Vincent Y como siempre muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez El día de hoy venimos a platicar de una situación que a mí me tiene muy conflictuada Supongo que muchos de ustedes, y hablo específicamente de las personas que todavía están dentro del closet Encuentran un montón de razones, de motivos por el cual no deban de salir del closet Que porque la familia, que porque son muy religiosos, que porque te van a desheredar Que porque te van a hacer una casa de brujas, o sea, el que dirá la gente, ¿no? Las personas que nos rodean, los compas, la amiga, la morra que te gusta Pero ahora yo siento que es muy importante el recalcar las razones por las cuales vale la pena que salgas del closet Y porque es una tontería tremenda quedarse ahí dentro Que sí, que todos estamos, en su mayoría, todos los que somos parte de la comunidad LGBT Pasamos un buen rato en el closet Pero siento yo que no es lo correcto, vaya Que llega un momento en el que de plano tienes que salir Así que si sigues dentro del closet, este es el momento Y después de este video vas a decir, va, mañana en corto o hoy mismo Vamos al video ¿Por qué deberíamos de salir del closet todos ya? Es porque es agotador Y no es agotador como cuando vas a hacer de ejercicio y dices, oh, te cansas y ya, el día siguiente estás como si nada No, es agotador todo el tiempo Porque llevas una doble vida, porque estás con personas con las que sí puedes ser abiertamente tú Como quizá tus amigos, tu mejor amiga o incluso tu pareja, si es que ya tienes Pero por ejemplo con tus papás o puede que incluso con tus mismos amigos todavía no seas abiertamente libre, por así decirlo No puedes decir, sabes que esta soy yo, este soy yo Entonces eso siento yo que es un desgaste emocional, mental y también físico muy, muy cañón Cuando yo me acepté, pensé de verdad que iba a ser un conflicto enorme Que mi familia siendo pues como es, se iba a cerrar completamente a todo Y mi hermana fue la primera que me dijo, ya sabía, no hay problema Y yo como de, ah, súper chido, ¿no? Y mi mamá igual ya lo sabía, mi papá también ya lo sabía Bueno, se lo dijeron Y lo tomaron súper bien, o sea, son como actitudes que quizá no te esperas Y a veces pasa Y eso está maravilloso, porque entonces tienes la suerte de tener a personas que Sin importar lo que tú hagas de tu vida Te van a amar como pensando que la gente nos está viendo Que le importa tanto lo que hagamos Cuando realmente sales del clóset y te das cuenta que no Que a la gente le valía 3 kilos de caca lo que hicieras con tu vida, con tu homosexualidad Y están en su vida Si hay personas a las que les interese y te molestan por eso Es porque no tienen otra cosa que hacer Porque de verdad su vida es tan miserable que tienen que andar fregando a otra persona Apenas estuve platicando con un chico que es trans Y me contó que lo golpeaban Que cotidianamente lo golpeaban chicos por ser como es Y yo me enojé tanto, de verdad me molesté Y dije, bueno, ¿qué tienen en la cabeza estos humanos? Estamos en pleno siglo XXI En el casi 2020 ¿Cómo es posible que aún tengan esa mentalidad tan retrógada? Tan cuadrada y tan anticuada Acerca de las personas, de la sociedad como tal O sea, hay tanta variedad en todo lo que tenemos alrededor Que era completamente normal que hubiera variedad en cuanto a las personas Y si hay variedad en culturas, en idiomas, en países, en todo ¿Cuál es el problema de los gustos sexuales? En realidad no hay ningún conflicto Pero la gente sigue siendo ignorante Desgraciadamente siempre va a haber gente así Y no es un motivo para que diga ¿Sabes qué? Prefiero quedarme aquí segura, tranquila, en mi clóset O sea, esto de salir del clóset tiene que ser en general O sea, yo, por ejemplo, yo salí del clóset diciendo que no me gustan los tacos Y soy mexicana Entonces, vaya, ahí me aventé a toda la raza mexicana A que me buleen y me pregunten y no entiendan Por qué no me gustan los tacos Y aquí en México es lo mejor de la vida Pero a mí no me interesa Simplemente no me voy a comer algo porque no me guste Porque no me antoja Solamente por quedar bien Es lo mismo con tu vida O sea, no le puedes dar el lujo a las personas De que decidan qué quieres tú Solamente por su opinión No puedes darle el lujo de darte en estancada Sin saber qué onda con tu sexualidad Simplemente porque te da miedo lo que los demás piensen ¿Qué les debes? O sea, ¿qué necesitas de ellos? ¿Qué te hace falta de ellos? ¿Qué no te complementa en ti que necesites de ellos? En el momento en el que lo aceptas Estás amándote Y eso, el que te valga lo que digan los demás Se llama amor propio ¿Por qué? Porque primero estás tú, luego tú y al final tú Entonces, si tú dices ¿Sabes qué? Me vale tres kilos de popó Si a ti te gusta o no Si te interesa o no Es mi vida ¿A ti qué te afecta? O sea, ¿cuál es el conflicto que te genera? El que a mí me gusten las personas de mi mismo sexo O que me gustan los dos, ¿no? Porque también pasa Y son tus amigos, créeme Lo van a entender y van a decir Y en lugar de ir a buscarte un novio Te vamos a ir a buscar una novia Yo qué sé Debes de sentir ese apoyo con las personas que te rodean Y si de plano no lo sentiste Te menospreciaron Se alejaron de ti Es un filtro también Es bueno que pase eso Te estás deshaciendo de las personas Que se tenían que haber ido de tu vida Desde hace mucho tiempo Y que simplemente no se habían ido Hasta después de esta situación Y está bien Está chévere Obviamente sí dices Diablo, pensé que era mi amigo, ¿no? Pero qué mejor darte cuenta ahorita Y no cuando una situación sea todavía más grave Y no puedas contar con esas personas Otra situación muy importante Que siento yo es interesante A mí me pasó Cuando yo acepté Que me gustaban las mujeres Y lo hice público Que es muy fácil encontrar parejas, chicas O conocer a personas De la misma comunidad Cuando tú lo aceptas Es más fácil conseguir una pareja Es más fácil salir con chicas En caso de que sea chica O salir con chicos En caso de que sea chico Y está genial Está maravilloso Porque Te encuentras Un mundo completamente diferente Con personas súper diferentes Con personas que se parecen a ti Que han pasado lo mismo que tú Y dices Ok Aquí es de donde soy O sea Eso está muy chido Así que nada bebonos Espero que este video los ayude Que lo hagan de la manera correcta Que no tengan tanto miedo De todas maneras Si las cosas salen mal Te aseguro que por lo menos Va a haber una persona que te apoye Por lo menos una persona Por favor déjenmelo en los comentarios Si ya lo hicieron Si están a punto de hacerlo Si Si creen que estoy en lo correcto Si no También no hay bronca Aceptamos los comentarios opuestos Les mando un beso enorme Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Gracias! Bye 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 Gracias por ver el video.